y éramos como chau con los prejuicios con las mujeres entonces siento que fue súper choro también eso como que antes te preguntaban que así como que la gente ay ya es tonta como que estaba tan asociado como más encima sería un poquito más graciadita que el resto hola bienvenidos a relajados esta vez estamos con macarena ramis bien también oye quería saber cómo llegaste a la televisión y 11 años yo bailaba balé en el municipal y como que siempre estuve metida como en onda me gustaba lo artístico y me acuerdo que en esa época citaron por la tele eso típico así como hacen ahora para los programas que dicen para cada tiempo a concurso no sé qué así como niños con talento separados y yo diría me gustaba y mi mamá me llevó su ver a verra me llevó había muchísima gente era como ir al estadio nacional muchísima gente fuera de ganar el 13 sin el mate rafael es el 48 era un mar de gente puros cabros chicos y te dan número ya que no te tocó oye que si es que es súper loco me acuerdo ahora yo no sé si a perro y hago con mi hija eso así como que ya mi mamá buena onda igual eran otros tiempos y me tocó como al otro día no me tocó el primer día necesitaron para el otro día y después me mandaron un telegrama telegrama a la casa diciéndome que había quedado preseleccionada preseleccionada ahí fuimos de nuevo y ahí era como más reducido el grupo de gente igual era importante pero mucho más chico y yo ya estaba lista me creía así como yo ya yo por tenés puesto aquí me voy a estar yo así como una estrella emergente claro y ahí claro y fue un proceso largo fue como todo un verano que me citaban me hacían ir así como eran como casting baila actúa preséntate la típica así como yo igual había hecho para comerciales y para otras cosas entonces igual como que me manejaba no era como que supiéramos pero cansaba un poco de que se trataba hasta que qué época y estuve tres años tres años compartiste con otros famosos ellos no con giovanni canales ya éramos de la misma generación de la misma época quien más estuvo conmigo o sea yo estuve con ellos no como que no me acuerdo parece que el que es actor se volvió el nombre ahora viste eso pasa cuando pasan muchos años que trabajaba en el 13 en el humor fernando no teniendo ahí se me fue si me acuerdo después te digo lo otro eran como que los caché y todo porque eran como invitados habían sido de las generaciones anteriores a la celibita ellos eran como habían estado antes que ellos hay un poco más grande un poco más grande como llegó a mi 17 de tu vida después fue un seis años después mil 17 mil 17 fue después claro pues yo estaba ahí en tercero medio tenía seis años y yo desfilaba para el 17 como había marcas que hacían desfiles y yo desfilaba el 17 y siempre me decían como desde el año anterior ponte tú cuando yo empecé a desfiler así como maga participa maga participa y ya viene en verdad como que me moría de ganas pero me da un poco de vergüenza igual me da como nervios como llegar al colegio que como creérsela mis 17 como que siempre tuve como tema como porque a mí me gustaba hacer cosas pero yo no me sentía como hay no sé cómo explicarlo para que suelta que se entienda pero era como que me encantaba a trabajar en este infantil y lo vas a tanto y todo pero no quería que mis compañeros mis padres en el colegio están como que yo me creyera así como claro entonces cuando me hiciste me pasaba lo mismo yo decía ahí va a decir es que se cree o como súper enrolla como con lo que iba a decir el resto igual uno como rollo de adolescente absolutamente y además que imagínate en los colegios igual si hoy día se habla del bullying se habla de todas estas cosas pero en mi época era así como me escribían cosas en el baño pero al final me metí lo pasé súper bien también entretenido como que yo siempre lo he pasado bien yo creo que es una ventaja que yo siempre le digo a mi hija que para mí lo más lo más como lo que más guardo y lo que más tengo así como positivo de mi experiencia de haber estado tanto año en la televisión y todo es que lo pasaba bien era como soy súper privilegiada porque me pagan por hacer lo que me gusta porque uno siempre escucha así como hoy que la taca está y mañana tengo que trabajar o qué rico que viene si no trabajo más no le gusta no lo disfrutan no pues yo lo pasaba súper bien y además me pagaban entonces era como te bastaste lo afortunado y yo me sentía súper afortunada me sigo sintiendo de hecho cuando me invitan a programas y todo es como igual me voy a decir me pasan cosas en la guata todavía entonces yo digo en realidad esta cuestión yo sí la disfrutaba pues la emoción cuando te invitan devolver devolver que se prendan las luces que hay un productor que este el set me pasan cosas si debo decir lo que tengo emociones de pero en mi vida claro se me ha pasado toda la vida haciendo eso tampoco es que lo eche de menos no tengo un sentimiento así como hoy me encantaría con relajo si me llamaran para algo entretenido feliz pero tampoco estoy hoy día así como ni ansiosa ni nada siento como que veo tele de de repente y digo ay yo diría si yo hubiese estado ahí diría tal cosa como que así como pero él la engrupía opinando ahí sí pues me creo opinante así como ay por qué no dijo esto ya pero es porque uno en el fondo debe pasar la toca uno en su rubro hubo profesión que tenía ganas como de ser parte de algo que tú sentís que podía aportar además tuviste en ese rubro estuve en todo me he pasado por todas las aristas de la tele pero en general lo he pasado bien insisto me siento súper agradecida y afortunada cuál fue el programa que mejor lo pasaste el así somos en la red lo pasé muy bien muy bien había un grupo con la javier a suárez con la javia se veo felipe vial chalfate por supuesto felipe avello una época que te los juro que yo lo amé lo amé con locura no era era así como chavo nadie puede no estarlo también en la pega todas esas cosas me pasaban pasó lajo sur suba también por ahí el así somos como que pasó mucha gente y nosotros como que estábamos ahí llegaba gente nueva y era muy entretenido había un grupo muy choro y era un programa muy relajado yo estuve en la época en que se hablaba como de todo un poco que teníamos era conversación como de adultos tal cual pero lo pasé bien en muchos programas ponte tú hice un programa con chavito con el alejandro chávez que partió como un programa de verano previo al festival de viña que se llamaba nuestra hora parece media hora no sé no me acuerdo bien ahora tampoco estoy un poco olvidadista y sabéis que que al final les fue tan bien que se quedó como franjeado y íbamos antes íbamos después del matinal y íbamos como un matinal pero solapado porque íbamos como de 11 a 1 ponte tú en la red estaba rodrigo hay el chef no lo amo también otro así de esa gente que tú conocí que tú decís bacán 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 qué onda estoy con amnesia de verdad que lo vi ahora a rodrigo en que estaba con pancho saber y con sabaleta sí con él él era el chef nuestro aire exquisito también él lo pasamos súper bien pero en mecano también una época en que lo pasé muy bien o sea trabajaba en el programa más famosa onda más famoso de la televisión chilena sí era así como el rostro no ya chau me creía figura pero me creía figura no por la vida sino que de ser parte de esto era como tú te morís lo que tú te morís lo que era ese programa o sea íbamos a viña y era así como no sé como si fuéramos figuras así como no se salía del hotel y movían el auto y la gente se tiraba encima una rockstar pero sí pero muy entretenido lo va a ser muy lo va a ser muy bien también pero hice programas también en la red ponte tú en una época con la yulisa el pino la gloria aro y la paulina mañer que fue una época en la red que era súper femenina habíamos muchas mujeres y hacíamos muchas cosas las mujeres como que tuvimos importancia por decirlo de algún modo como que la red igual marcó un hito ahí yo siento como dándole espacio a las mujeres a la marcela careza la tita garcía guiobro la gloria la yulisa la paulina y yo y éramos como chau con los prejuicios con las mujeres entonces siento que fue súper choro también eso como que antes te preguntaban que así como que la gente hay ya es tonta no sé como que estaba tan asociado como más encima sería un poquito más gracia y tal que el resto peor todavía no tenía ni una opción de no ser tonta y como que la red se la jugó contra todos esos prejuicios y tuvimos programas de puras mujeres ese que hacíamos amores de verano éramos cuatro mujeres y en verdad la red fue como mi casa tuve harto tiempo pero también fui modelo de programas con leo caprile en el cuanto vale el chau pero era el de la nueva generación que se llamaba tampoco me acuerdo que estaba la marcela osorio de jurado enrique las porcae no o sea demasiado muchas veces yo entregué los yumbitos los es maravilloso cátate esa eso sí que no pero es muy chico imagínate yo y yo debe haber tenido 18 años entonces muy chico que estaba javier miranda la claudia con sed no otra entonces lo he pasado bien soy insisto muy afortunado a mí la verdad que mis papás fallecieron hace muy poco tiempo y muy seguido y muy atroz todo entonces como que cualquier persona que yo me entero de que fallece me afecta y si es alguien como que aunque hayáis conocido en un pasillo y te lo hayáis topado un par de veces es como que me duele la guata mucho siento que me pega muy fuerte y como que empatizo mucho con el dolor de la gente que uno quiere o sea en este caso sus hijos todos los familiares cercanos mamá papá no sé el que exista que haya tenido apego a esa persona digo lo deben estar pasando pésimo lo deben estar pasando pésimo lo deben estar pasando pésimo mucho siempre siempre he sido como bien sensible como que no puedo como desenmascar así como alejarme de lo que le pasa al otro pero las cosas un poco sentimental casi absolutamente absolutamente como que voy por la vida tratando de no hacer nada que a mí no me gustaría que me hicieran que yo a mi hija se lo inculco así si es necesario todos los días anda porfa antes de hacer cualquier cosa piensa a ti te gustaría que te pasara esto como no hagáis lo que tú no querís que te haga anda porfa no hagáis sentir nunca nadie mal como que tengo mucho eso pero es de crianza finalmente me criaron así y cuesta hacerse un poco el loco con el del lado no puedo no me afecta cuando marcamos rating histórico y alex hernández estaba un fallo un fallo así con el sonido lo escuchaba con viñuela y era así como y los puertos seguro lo hace bahía que no me acuerdo en qué época fue bailando respiraba entero y el fin mecano y la otra y no sé quién y todo el mundo dándolo todo dándolo y alex gritaba en el suite y una no alucinante así como siento que también eran como oportunidad para que mucha gente pudiera hacer cosas que hoy día existen todavía por mucho que hayan pasado los años siguen existiendo los programas de concurso de la gente quiere bailar quiere cantar quiere tener un espacio para mostrar su don no sé entonces yo siento que me cano en una época sin ser un programa de competencia así abrió muchas puertas y si dio la posibilidad a gente que no sé los mismos bailarines cantantes salieron de ahí entonces como que había talento había talento que quizás no se hubiese descubierto si no hubiese un programa así ya había mucha entretención o sea yo echo de la yo echo de menos de la tele hoy día eso no hay nada que uno se entretenga es solamente así como por tonazo secuestro el incendio la vecina sube las cosas suben está todo caro a ver la noticia y termina yo digo por apago la tele me tapó la cara cachai sí obvio yo cuando la gente dice hoy yo no veo eso porque no sé qué yo lo echo de menos o sea yo no veo tele ahora nacional veo cable o veo netflix porque de verdad no quiero ver más cosas malas y la vida ya está difícil no quiero ver mecano porque claramente está hasta gallo tampoco es que quiera ver yo mecano pero si me gusta entretención a mí me gustan los programas como el de martín cárcamo de los grupos que compiten que que dice chile lo encuentro súper entretenido yo cuando de repente me quiero pegar la tarde si llegó a la casa con las niñitas y competimos o pasa palabra de julián de verdad que encuentro que eso era la televisión ante crear ese vínculo sin querer y yo en mi casa como te digo lo hago con mis hijas es real no es ficticio o sea como ya ver qué dirí tú y que no sé qué y siento que esas cosas me provocaba mis agos gigantes como un encuentro que uno puede tener pero esta cuestión de ver puras cosas horribles no tengo ganas me da la paz está bien igual va a estar súper censurado yo creo hoy día porque hoy día toda esa explotación de mujeres no sé qué lo que lo cual me parece bien a mí los extremos son los que no me gustan en ningún aspecto para ningún lado porque si yo le sirvo desayuno a mi marido en este caso y digan que es un abuso o que yo soy una pobre mina captcha y onda en verdad no me afecta en nada y si otro día no siento que sea machismo si yo lo yo lo viví quizás heredado mi mamá era ponte tú una mujer súper atenta con su marido porque venía de otra crianza y si yo viví toda mi vida eso porque va a ser malo no me gusta que me respeten como mujer no quiero tener que ponerme una falda hasta acá si me la puedo poner hasta acá y quiero y puedo cachai no quiero que me juzguen porque ando con un escote siento que yo soy libre de hacer lo que yo quiera con mi cuerpo con mi vida y todo y no porque sea mujer tampoco me van a pagar menos sueldo ni nada de eso ahí voy a todas con eso pero creo que cada uno decide cómo vive su vida yo no nunca me sentido con el derecho de hacer juicio del resto y yo trabajé en parándula también y te juro que siempre me traté como de poner en el lugar del otro o sea no no voy por la vida enjuiciando a nadie y yo siento que la gente existe siente tú subí una foto a instagram y te hacen bolsa cachai o sea he visto y escuchado de gente que es una foto de un nieto chico y dicen que es feo de que me estáis hablando y después hablan de que nos respetemos y de la solidaridad y de que partamos por entender qué significa el respeto con los demás a mí no se me ocurriría en ninguna forma en ninguna forma hablar mal de un niño por ejemplo en general trata de o no hacerlo de nadie pero no de un niño entonces y después dicen respetemos las mujeres no sé que la cuestión la bandera de lucha o los hombres lo que sea si esta cuestión es para todos los lados entonces o suben una foto de que está guatona o que no sé qué con una facilidad que se habla de los demás lleno de juicios de todo tipo y si yo estoy guatona es problema mío si yo si tú me encontré guatón a mí es tu rollo no es el mío cachai porque si yo me pongo una bolera corte yo encuentro que me veo minísima da lo mismo si tengo 40 si tengo 20 si tengo celulitis y estoy lo que yo quiera si es mi cuerpo y es mi opción yo te lo juro yo a mi hija la dejo a mi hija chica de repente se pega unas boladas y como cuando tú en pandemia se teñó el pelo todas las puntas fucsias o sea me pido permiso no hay años no me puedo teñir las puntas del pelo fucsia y así como gorda pero todo cachai que tal igual como que me da la lata cachai pero finalmente dije si yo no la dejo y la empiezo a privar después ya va a sentir que todo lo que ella me diga yo estoy enjuiciando o la estoy cuestionando y la traje a la peluquería para que le hicieran y le tiraran las puntas por último para que se lo hicieran bien y todo pero la dejé y así como mamá y de repente encuentro que claramente así como que me gustaría a lo mejor que se vistieran de alguna forma pero si no me piden su opinión yo no la doy a las dos porque tengo una chica pero tengo una de 18 también entonces es como mamá te gusta me encanta como ahora ponte tú que mi hija está en cuarto medio la mayor entonces da la paes creo que se llama ahora porque le han cambiado el nombre no sé cuántas veces entonces ponte tu mamá quiero estudiar tal cosa y yo le digo ya gorda que choro me encanta así que bueno ha cambiado desde diciembre hasta ahora al menos tres veces de carrera de posible carrera y yo a todas le digo que bueno que choro vamos bien y la cuestión porque esa es como mi misión si yo no quiero que sean lo que yo no fui yo no quiero que sean lo que nada quiero que sean felices si tú me decís marca que esperáis de la vida que sean niñitas felices y que encuentran así su camino y yo soy súper controladora ponte tú igual si es como me he hecho pelota porque soy pero si yo les digo a ella esto es solo amor de verdad le guste algún día lo van a agradecer yo también encontrar que mi mamá era hincha pelota yo también encontraba que mi mamá era bestosa mil veces y después que yo soy mamá fue así como ay perdóname mamá perdóname porque no te mentí perdóname cuando te hice esperarme hasta las 4 de la mañana perdóname 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 entonces pero dentro de lo que logro les doy su espacio les doy su opción de decidir con mis reglas bajo mis reglas porque yo soy la mamá y todavía dependen de mí y las estoy buscando tengo una de 11 años o sea hay que hacerlo no queda otra no porque no porque sabes que porque una siento que uno va pasando etapas y no es que yo me crea así como yo no estoy para eso en ningún caso volvería a la tele como te dije antes algo que me sienta cómodo todo el rato sí o sí tampoco como que no soy en grupía pero sí creo que es más ad hoc para alguien más chico que yo me sentiría así como haciendo un programa bueno yo nunca bailé obviamente me hice nada pero igual me prestaba los juegos y ahora no va a estar comiendo gomita pero por ese tipo de cosas porque no tampoco siento que tenga que ser el conductor o conductor a una mina o alguien de 20 tampoco creo que sea así puede ser uno de 40 uno de 50 no sé pero pero sí siento que quizás no podría ser tan lúdica o no podría tener esa como irreverencia que quizás tenía a los 25 ¿cachai? ese es el tema como que Maca comete una gomita con Tiago o sea estás loco no puedo y no porque me haga la cartucha ni la pituca ni nada sino porque no tengo edad va a estar haciendo eso porque soy una mujer casada porque tengo hija porque si yo fuera soltera y tuviera 25 como tuve en esa época sí claro que lo haría o sea claro que lo hacía también y Maca hoy día vamos a hacer Dirty Dancing te ponís la valla y la guste ya vamos yo ¿cachai? pero es la televisión sí entonces es como que finalmente tiene que ver con que uno igual con los años te va enrollando con otras cosas yo hoy día igual tengo mucho más pero con mis cosas no con las del resto ¿cachai? lo que cada uno decida y me imagino que si alguien puede hacerlo y se atreve no es tema yo no lo haría hoy día porque encuentro que por mi hija así como mi mamá agarrando casi en la tele ¿cachai? y no soy actripo ¿cachai? no es que esté haciendo un personaje pero pero sí lo encuentro súper entretenido yo no volvería claramente porque sería como la mina fome porque ¿cachai? como que tampoco o tendría que como ser parte de los que asusan para que el resto haga cosas pero tú no jugás ¿cachai? no sé no 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 sé como que siento que no no sería como parte quizá pero sí porque tú podrías ser no sé si hay un existiera tipo rojo en mecano algo así obvio que es feliz es otro es otro formato de televisión ¿cachai? pero mecano era muy muy lúdico mucho juego mucha sensualidad mucho todas esas cosas y yo me siento súper sensual todavía y juego con eso y voy por la vida también como no es que yo ahora me haga como otra persona ni me crea como para nada pero siento que públicamente no me podría prestar para esos juegos pero si fuera otro formato todo el rato o sea a mí me gusta la entretención como te digo me gusta ver entretención y me gustaba hacer entretención yo siempre que yo trabajé en intrusos harto año yo partí cuando imagínate cuando partimos estaba Juanito Yarur estaba Miguel Ángel Guzmán estaba la medio político prensa entretención ¿cachai? así como que partió el formato de intruso de que venía de Argentina que era el mismo como formato de allá y todo y derivó en farándula pero ya así a la vena full farándula y a pesar de que yo a mí me daba pudor ponte tú cosas yo lo pasaba súper bien súper bien pero me daba pudor que la gente se atreva a decir cosas de otros ¿me cachai? ese era el tema a mí yo como Magdalena Rani en mi casa haciendo la tele como chenteo obvio sí o sí como chenteo no como todo nomás pero sí no puedo hablar de otro me cuesta entonces yo siempre era como de hecho me acuerdo que a mí el director me decía Maca tu eres como la persona que está en su casa yo siempre como que jugué el rol de mí misma nunca aparenté ni pretendí ser otra persona entonces mis comentarios eran en base a hechos concretos yo decía pucha en verdad se fue el chancho o capaz que no sé qué pero sin hacer prejuicios sin hacer juicios nunca dejé de ser yo y estuve embarazada así me salió del programa como casi a parir y volví también súper rápido porque la tele igual es un lujo igual uno trabaja menos o menos horas está desentado el programa entonces como que no era que quisiera zafar en ningún caso sino que era pero pero me daba nervio de repente en pautas se escuchaban unas cosas y tú dices iban a decirlo y así como y tú cachai que igual se estaban peleando los canales los programas porque él la tiraba primero la primicia y todo entonces pero así todo lo pasé bien también lo pasé muy bien si yo no tengo como etapas que me arrepientan no 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 nunca fuimos íntima pero si tenía una relación increíble o sea súper buena relación si trabajábamos lo pasábamos bien juntas además y éramos partners de elegir ropa y no íbamos a comer después del programa era era un grupo súper choro el que teníamos en esa época yo creo que fue la mejor época para para mí personalmente de las y somos con la Javier Aceveo con salpato como te decía felipe ideal y heavy o sea ha sido de esas cosas que tuve sí que violento que duro la Javier era una persona alegre, 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 positiva, 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 empeñosa, 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 así como puras cosas que tú la veías y siempre tenía una sonrisa, unos dientes maravillosos y siempre se estaba riendo y siempre sí súper pero quien dijo que la vida era justa yo cada vez me convenzo más que no es pasan cosas no más y lo encuentro tremendo yo de repente me aparece en alguna foto o algo y así como que todavía me duele agua te digo no esas cosas que a ti te cuesta creerlas te cuesta convencerte que son verdad súper súper violenta Quería pasar ahora a tu etapa familia tu vientre casada con Rodrigo Sí, Rodrigo Arredo ¿Cómo fue el prejuicio que siempre se marca con las mismas parejas? ¿Pero tú, Alfario, estabas en la provincia? Sí, pues, o sea, de hecho cuando yo conocí a Rodrigo en la casa de un amigo en común que no tiene nada que ver con el fútbol ni con la televisión cero y como que pinchamos y todo y yo no sabía ni quién era, ¿cachai o no? O sea, me contaron quién era y como que pinchamos y nos pusimos a pololear después y todo y... y nada, nos casamos, tuvimos dos hijas y la verdad que... era Ponte Tú, no sé, cuando salí en el diario así como Maca Ramis, no sé qué... Yo nunca fui la que me colgué a la fama de Rodrigo ni mucho menos sino que Rodrigo siendo que era un jugador de la U, de la Católica, de la Selección Chilena, del Mundial del 98, del gol, que todo el mundo se acuerde y todo finalmente era más popular en cierto modo Mecano en esa época que yo animaba Mecano, que él entonces en realidad no era como que yo llegué a asomarme a su fama. Pero por eso luego salió a la misma vez que él participaba en el fútbol, ¿tú jugabas en la televisión? Sí, sí, por eso. ¿Tú jugabas en la televisión? ¿Tú jugabas en la televisión? Claro, no, pues, yo estaba, yo en esa época, claro, era el animador el programa más famoso de la televisión que era Mecano, entonces como que igual era distinto. Yo encuentro que de verdad los estigmas y todas esas cosas deberían ser chavos en Estados Unidos y en otros países, tú ves, sí, no sé, Piqué se casó con Shakira y nadie dijo que Shakira se estaba colgando de Piqué y Piqué, Shakira, lo encuentran alucinante, Victoria Beckham y no sé qué, y como que todo el mundo alucina. Yo encuentro que de verdad eso serán coincidencias porque te topás con gente, o sea, yo, insisto, yo a Rodrigo lo conocí en un departamento, en Viña, en un carrete de un amigo mío que no tiene cero que ver ni con el fútbol ni cero que ver con la tele. Entonces como que nos tocó nomás, nos tocó conocernos. Sí, la vida misma nos pasó y chao, pero nunca hicimos tampoco noticias, ninguno de los dos era muy bueno para hacer nada que fuera así como público o hacer público en nuestra vida, sino las cosas que la gente quiere saber sí o sí cuando tú trabajas en televisión, como que también te dice, pues te tenés que decir esto. Claro. Pero jamás hicimos ni uso ni menos abuso de nuestro matrimonio y de nuestra relación. ¿Cómo fue la separación y cuándo fue? ¿Cuándo fue? Nos separamos del… mi AMPA nació el 2010. Nos separamos del 2012. Ya. Tenía dos años. ¿Cómo fue para ti? Atró. ¿Sí? Atró. Es súper triste. Porque mi papá… bueno, mi papá se murió de amor a las tres veces que se murió mi mamá. Imagínate, 50 años de matrimonio, el día que cumplí en 50 años de matrimonio. Entonces, yo creo en el amor, creo en la proyección, creo en la familia, creo en el concepto de contigo pan y cebolla. En todas esas cosas yo creía. Sigo creyendo, porque yo hoy día a Rodrigo le tengo un cariño así como si fuera mi hermano. O sea, es el papá de mis hijas, ¿no? No puedo desvincularme de él así como… Tuvimos… Tuvimos nueve años casados. Tuvimos dos hijas. Y claro, separarse y con una hija de dos años y con una de ocho. Igual es rudo. Así como que… Y ahora, ¿cómo me hago cargo sola de esto? ¿Cachai? Pero yo siempre he sido como valiente. Entonces, como que finalmente era mi opción y mi decisión en ese minuto. Como que no estaba siendo tan feliz, quizás, como yo quería la vida. Más feliz que eso. Yo creo que uno puede buscar y encontrar ese lugar o esa persona o esa… A mí me gusta… Yo soy súper engrupida con el amor, ¿cachai? Así como… En verdad, te insisto, yo creo en el amor y creo en esas cosas. Así como… Y creo en la fidelidad y tengo todas esas cosas que… El amor romántico. Creo en el amor romántico. A mí me gusta que mi marido me mande un mensaje y que me diga, te extraño. Me gusta que… no sé… Me gustan esas demostraciones de amor. El amor romántico… Sí. O tengo reservas para ir a comer. O te voy a pasar a buscar porque no sé qué. Como que… Tremendo check por mi alma. Entonces, yo creo que eso se perdió un poco. Y fue guateando al nivel de que decidí que ya… Chao. Sí. Pero… Yo creo que… A pesar de lo duro que es en un minuto… Los… Lo… Al menos intentamos tratar de hacerlo bien como papá. Yo siempre le decía… Me acuerdo así como… Tenemos dos hijas, tenemos dos hijas, tenemos dos hijas. Tenemos dos hijas. Eso es irrenunciable. Tenemos que hacer la pega. Pase lo que pase contigo y conmigo por mi parte, tú y yo somos papás de dos hijas. Y yo creo que nos ha ido bastante bien. Tenemos una relación muy cordial. Rodrigo va a mi casa. Yo estoy casada de nuevo. Y Rodrigo va a mi casa. Rodrigo tiene otro hijo. De cuatro años tiene el Facu, parece. Que es un exquisito. Y él va a mi casa. Y Maca… Y no sé qué… Tenemos una relación súper normal. Él va para los cumpleaños de mi niñita sin problema, con su polola, con… No sé… En el minuto que estaba con la mamá de su hijo iba con ella. Como que nunca he cerrado la puerta a que… El vínculo de él con sus hijas. Que son mis hijas también. Nuestras hijas en realidad. Hay algo que los une. Sí. Y nos va a unir para siempre. Entonces, las cosas del colegio, el acto, el show, la toca de violín de la chica, la otra, no sé qué. Vamos y no nos sentamos él a ella y yo acá. ¿Cachai? Nos sentamos juntos. Y hacemos la pega, po. Y si uno se porta mal, yo lo llamo y le digo… Oye, ch… Llámala. Ponte los pantalones también y nos gustan, ¿cachai? Entonces… Pero… Una relación de papás. Somos papás de dos niñitas. Y nos corresponde hacer la pega. Separados pero unidos igual. Sí. No somos íntimos amigos ni… Nada. Tenemos problemas como todo el mundo. A veces me cae súper mal también, obvio. Pero… Es la vida que… O sea… A uno le pasa con todo. Así de repente igual te enojás y todo. Pero yo sé que tengo que mantener una relación lo más cordial posible y sana con él por mí. ¿Cómo conociste a Francisco al Parejo? ¿Con quién nombre? Francisco. Francisco. Mi marido… Lo conocí por… La señora del mejor amigo de mi marido. Ella me vestía a mí por un programa que yo hacía… Palas y Somos, creo, de hecho. Sí, voy a trabajar en Si Somos en esa época. Ella me vestía. Ha tenido tiendas de ropa. Y me vestía. Y… Cuando yo estaba separada me decía… Oye, maca, tenés que salir con alguien. Y yo digo… No, no quiero. Me niego, me niego. Pero… Trabajaba un montón. Tenía dos hijas muy chicas. Y estaba full sola. Ultra sola, como dice la canción. Haciéndome cargo de las niñitas, ¿cachai? Entonces, hacía un programa en la mañana, hacía otro programa en la noche. Tenía que ver a mis niñitas. Me había instalado con unos amigos, con una productora. Necesitaba ganar plata también. Para mí era importante el tema de… De auto mantenerme. Como que… Igual siempre me he creído el cuento de que me la puedo y todo, ¿cachai? Y en verdad me lo he demostrado que sí he sido capaz de hacerlo. Y… Entonces, como que… No tenía tanto tiempo ni tampoco tenía tantas ganas en realidad, para ser honesta. Y hasta que como que por cansancio me la sacó y… Y… Y me presentó… Nos presentó… Y como que no hubo tampoco tanta onda. Fue como… Buena ondita. ¿Tú estás ahí con ese rechazo? Sí. Y ¿sabéis qué? Que tampoco era como tema. No sé. No estaba ni ahí con pinchar con nadie, ni con salir. No tenía tiempo, no tenía ganas. Igual me tenía súper bajoneada el tema de darme separado. Me pesaba como… No… Me pesaba como esta cosa de destrucción familiar. De haberle quitado esta posibilidad a mis hijas. Muy enrollé yo con el tema de… Como que sentía que yo era responsable casi de haber privado a mis hijas de tener una familia. Y… Y eso me pesaba mucho. Me afectaba. Y… Y al final como que… No sé. Él me llamó después. Me llamó la… 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 Y me dice, oye, Maca, pucha, ¿le puedo dar tu teléfono que te quiere invitar a comer? Y yo así como, no, no salgo de noche. Así como… Y de acá es de noche. Sí, pues. Entonces, no, yo termino de trabajar, voy a mi casa porque las niñinas, no sé qué. Y yo así como, ay, pero Maca, deja que te llame. Y yo así como, ya, dale. Y me llamó y fuimos a almorzar, me acuerdo. Porque en verdad que yo era súper… No paba de que no me… Me gustaba. Siempre me ha gustado salir de noche y me gusta la… Todo. Pero, en esa época estaba súper enrollada. Súper enrollada con todo. Y sobre todo que mis niñitas necesitaban de mí. Pues yo sentía que era un momento súper potente. Entonces, como que me invitó a almorzar porque me invitó a comer. Y le dije, no, yo no salgo de noche porque las niñitas, porque las veo pocas, porque no sé qué. Y me invitó a almorzar. Y… Y como que buena onda. Y como que salimos un par de veces, pero ahí él me cortó en verdad. Pero él me cortó por la tera. Porque… Yo siempre tenía problemas para todo. Me invitaban a comer así como yo, no, no puedo. Claro. O me decía, oye, ma, que te rinca el fin de semana. Vamos a hacer como no sé qué. Y yo le decía, no, no puedo. Las niñitas… Y como que se aburrió. Y me pegó la cortá. Y me dejó de llamar y chau. Así como… Y la verdad que así como, oye, a mí me gustaba. Pero tampoco estaba… No. Y chau, nomás me cortó por. Y… Él estaba en otra. Él también estaba separado. Llevaba más tiempo que yo separado. Sí. Él llevaba, no sé, dos años separado. Y él estaba pasándolo tanto. Él estaba puro gozando la vida y todo. Y yo no había llegado a ni siquiera como que sanarme bien. Yo estaba todavía como medio atrapada. Porque cuando tú erís mujer y te quedás con los hijos, la responsabilidad es mucho más grande. Sobre todo de tiempo. Cuando uno trabaja… Yo fui mamá muy culposa. Muy culposa. Así como de no poder ir a jalar al colegio. De que yo no las peinaba en la mañana. Yo entraba a trabajar a las seis y media de la mañana. Entonces mamá culposa. Y después se paraba, era ultra culposa. O sea, ahí ya me fui embolada así de locuática. Y ahí como que nos distanciamos y no me pesco más. Y chao, tampoco fue tema. Y después no me acuerdo bien. Parece que nos encontramos. O me llamó. No me acuerdo bien. Y ahí como que retomamos así de nuevo. Nos pusimos como… Pero como, no sé, varios meses después. Y él siguió en su parada y yo en la mía. Y ahí como que nos enganchamos. En la segunda vuelta. En la segunda vuelta. Yo creo que él tampoco me echó tanto de menos a mí ni yo a él. Yo creo que solo como que había quedado algo pendiente. Como que no llegamos a tener mucha… Como que había onda. Pero no se dieron las cosas nada más. Ve como en el fútbol, no se dieron las cosas. Pero… Pero igual ahí fue cuando nos reencontramos. Que la verdad, te juro que no me acuerdo por qué fue. ¿Cómo fue? Parece que nos encontramos en algún lado. En el gimnasio, algo así. Y ahí me dijo, ¿y ahora salí a comer? O… Pero así como… Sí, pero como con ironía, ¿cachai? Así como que yo encontré que yo era una pelotúa, yo creo. Así como porque no quería hacer nada. Y… Y ahí fuimos a comer. Y yo le dije, sí, se ha madurado. Ahora salgo y todo, ¿cachai? Y ahí fuimos a comer. Y ahí empezamos como a salir. Pero muy tranqui, ¿ah? Fue como muy tranqui todo. Como que nos tomamos. Él venía de estar pasando los chanchos. Yo venía, como recién estaba liberando un poco esta… Esta obvia presión que traía de la separación. De… Ah, sola responsable, dos niñitas. Y me sentía la superwoman, ¿cachai? Que tenía que hacer las toas. Y… Como que al tiempo nos pusimos a pololear. A pololear era media risa. Yo le digo… Oye, ¿te acordás? Cuando éramos pololo. Y digo, eso me suena como tan antiguo. Y no fue hace tanto tiempo. Fue hace… No sé, vamos a cumplir nueve años juntos. A arte igual, sí. Y casados ahí. Seis. Seis. Igual genios, ¿no? Sí. ¿Cómo se tomaban tu vista a las personas de la casa? Era muy chica. Entonces, como que la más chica, el Amparo, como que no gastaba mucho. Para ella era como el amigo, la mamá. Y después el pololo, la mamá… Es que para ella tampoco, ella no tiene muchos recuerdos de haber visto a su papá en la casa. Porque era muy chica. Entonces fue muy… Y la mayor de Emilia lo tomó bien, pero le tenía celos en un principio obvio. Pero él vivía en su casa, yo vivía en la mía. Como que nos respetábamos los espacios. Él también tiene hijos. Entonces él también tenía tiempos para su hijo. Él era un… Es su responsabilidad. Lógico. Él era un súper buen papá. O sea, yo te juro que yo creo que una de las cosas que yo admiraba de él cuando nos pusimos como a salir o a pololear, no sé, era lo buen papá que era. Era atómico. O sea, es atómico. Jugaba a morir. Se levantaba a las seis de la mañana y viajaba al colegio todos los días. Los fines de semana le hacía todas las fiestas que podía. Era los miércoles, no sé qué. Entonces él era muy jugado. Entonces yo creo que también fuimos encontrando muchas cosas en común. Yo lo veía a él así. Era así como, oye, qué caso. Un muy buen gallo. Un muy buen gallo. Un súper buen papá. Un súper buen hijo. Como con cosas humanas súper importantes. Valóricamente era así como un súper hombre. Ya que tus hijas son pequeñas, una de 18, otra de 11. ¿Les cuentas los momentos que viviste en Mecano? Eso es como lo más furor. No mucho. Como que no tienen mucha onda con la tele. Como que no les importa. Ah, ya. Onda cuando ya estaba en programa después que la Emilia es más grande o algo. O ahora voy a programa y todo. Ni siquiera los ven, yo creo. No, no están ni ahí. A ella les interesa TikTok a la chica. Y todo el día son TikTok. Y a la grande Instagram. Ya. La Amparo fue en TikTok. Todo el día toda la veía. Andaba bailando. Bailando. No sé qué. Y la Emmy todo el día en Instagram. Esa es como su referencia de lo que era la tele para nosotros. Claro. Y eso, ¿cachai? Son como absolutamente otra generación. ¿Qué tipo de relación tienes con ella? Que contaste que siempre eres full motivadora. Nos llevamos increíbles. Sí. Nos peleamos como todo el mundo. Ya. Porque yo soy mamá, po. Y soy hincha pelota. Y pongo reglas. Y trato de educar. O sea, ¿cachai? Y me tengo que hacer la pega, po. Soy la buena y soy la mala. Entonces, no... Pero en general nos llevamos súper bien. Súper bien. Estamos... Tratamos de buscar instancias para estar las tres también. Eh... Yo las voy a buscar algunos días al colegio. Eh... Hacemos cosas de... Eh... Tenemos espacio. Yo en las noches paso por cada pieza. Así como... Preocupada. Con su conversa. Besos. ¿Eres más amiga que mamá vuestra? ¿De las dos? No. Soy más mamá que amiga. ¿Sí? Ah, ya. Sí. Pero porque... Quiero que me tengan confianza. Que me cuenten sus cosas. Pero... Soy educadora. Soy como... Lo que pasa es estar separada. Yo no sé cómo le pasará a otras parejas. Pero en mi caso lo necesitas bien conmigo la mayor parte del tiempo. O sea, están con el papá dos fines de semana al mes. O sea, los otros 26 días. Soy yo la que pone las reglas. La que dice acuéstate, come, bañate... Entonces... No puedo ser tan yunta. Me llevo súper bien con ella. Lo pasamos súper bien en los momentos de verano. O que estemos de vacaciones. O... Chao. Soy... Otra mamá. Pero soy una... Una mujer... O... Una mamá... Súper... Hay que estudiar, hay que acostarse, hay que... ¿Cachai? No... Tengo que hacer la pega. Pues si no la hago yo, ¿qué la hace? Si Rodrigo no está conmigo, no... No vive con ella. Que le voy a decir... Llámala para que se acueste. Llámala para que estudie. No... ¿Cachai? Entonces... Tengo una muy buena relación que me encanta. Pero soy más mamá. Sí. También quiero que me cuentes de dónde estamos ahora. Que es tu proyecto. Ella. 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 E-Y-A. Ella. Emilia y Amparo. Sí. Y ella porque ella es... En el fondo es una denominación femenina para decir... Ella se la puede con todo. Ella es capaz. Ah, mira. Ella es fuerte. Ella es aventurera. Ella es todo lo que quiere hacer. ¿Cachai? Vienen como... Me sonó a como... Todo el rato era lo que yo quería. Sí. Absolutamente. Centro de Estética. Uh-huh. Que partió hace cuatro años atrás. Eh... Buscando qué hacer, en verdad. Cuando me quedé sin pega. Eh... Justo cuando lo abrí no estaba sin pega. Estaba haciendo un programa en la red de nuevo, que se llamaba Bellas. Era un programa que iba los sábados en la mañana en salud y belleza. Ya. Y como que encontré que era demasiado choro todo lo que iba en torno a la salud y la belleza. Ahí te encantó este mundo. Y quedé fascinada. Trabajaba con doctores, con kines, con todo lo que tuviera que ver con salud y belleza. Peluquería, con minas que hacían manos, otras que hacían no sé qué, otras que hacían esto. Pestañas, eh... Cejas. Solo salud y belleza. Eh... Todo lo que era vida sana también desde el lado nutricional y todo. Yo lo pasé tanto en ese programa que también se me había olvidado. Súper entretenido. Yo era así como que... Encontré que estaba así como en mi salsa. En mi salsa. O sea, ya a los 40 y tanto. O sea, ahí tenía claro un poco un 40 y era así como... Uno ya está más grande. Y encontré ahí esto que en realidad a todas las mujeres les importa. A unas más, otras menos. Pero a todas les importa verse bien. Y dependiendo del presupuesto que uno tenga es lo que puede gastar en ir al gimnasio o entrenar en tu casa. En hacerme las cejas, me las maquillo. Pero todas pueden hacerlo. Ese era como el punto que hacíamos nosotros. La opción de vestirse y todo. Y en verdad que enganché como con la onda de lo que era. Y la gente cuando decía... No, yo me estaba haciendo un tratamiento. Y bajé no sé qué y todo. Y yo decía que gracias. Y yo decía como gracias te crees. Y en verdad. Y la gente sí lo agradece. Entonces, así como que partí. Partí con un socio. En Crio Clinic. Y... El estallido... Nos empezó a ir bien. Súper bien en un minuto. El estallido social nos vino así como... A patar la cabeza. Nos fuimos para abajo. Porque estábamos en Providencia. Y quedaba la embarrada todos los días. Como que estaba todo cerrado. La gente no se atrevía a salir. Y fue como súper heavy. Y... Y... Y ahí tuvimos que darle vuelta. Después vino la pandemia. Otro... Otro bajón. Nos vino así... Oye, así como... No, no, no. Estábamos empezando... A salir así como explote. Y vino la pandemia. Y... Nada. Nos hemos ido reinventando. Yo... Estoy acá ahora. En... En el segundo piso de Salón Lucía Labra. Que la dueña, la Carola Fernández. Amiga mía. Y en un minuto de pandemia. Me dijo... Me ha cachado. Onda... Vente para arriba. Eh... Porque ella... Ante pandemia arriba tenía también... Barbería. Y tenía otras cosas. Y la pandemia... Obviamente que... Bajó todo. Entonces como que sacó todo. Y me dijo... Quédate tú en el segundo piso. Y... Instálate acá. Y... Y... Así que como que... Ahí me reinventé. Y estábamos en Providencia. Y acá. Y así como... Dándole de nuevo. Y pandemia abriamos una semana. Nos cerraban dos. Habíamos un mes. Nos cerraban no sé cuánto. Pero sabés que siempre peleándola. Y yo decía... Ya... Vamos a salir de esta. Y ahora ya hemos... Hemos crecido. Ya tengo... Trabajo con un doctor. Trabajo con dos kines. Eh... Con una niña así especialista en limpiezas faciales. También. Eh... Y le pongo el hombro todo el rato. Yo como que... Siento que hay que... La vida es... De echarle para adelante. La lucha constante. Sí. Y... Y a pesar de todo. Porque... Como que uno cuenta siempre la parte más bonita. Porque para qué hay que contar cosas tristes. Y para cosas tristes veo las noticias. ¿Cachai? Eh... Igual... Me siento afortunada. Me siento súper privilegiada. Eh... Soy... Súper feliz. Eh... Lo he pasado súper... Ultra mega mal. Hoy... He sufrido infinito. Lo de mis papás ha sido lo más violento que en la vida a uno le puede pasar. Que uno cree que... Está preparado. Porque... La ley de la vida dice que los papás se mueren antes que uno. Eh... Y... Y... Fue súper terrorífico. Pero así todo... Eh... Siento que ellos fueron súper empeñosos. Y yo tengo que seguir siendo empeñosa. Y tengo que pelearlas. Y tengo que... Eh... Buscar la felicidad. Eh... Tengo que tratar de hacer cosas. Eh... No tengo... Tengo energía para... No podría estar en mi casa así como mirando el techo. Olero, olero. ¿Qué hago? Ando siempre pensando en qué hacer. Siempre haciendo algo, claro. Sí. Ando siempre pensando en qué hacer. Tú de productora. He hecho... He hecho mil cosas. Y tú me decís, Mac, hoy día estáis como... No. Me falta. Siento que todavía tengo tiempo. Ya, ya. Tengo tiempo. Horas. Horas, día. Que me dan para hacer más cosas. Mira, sí. ¿Cachai? No. Si tienes el tiempo necesario. Sí. Eh... Trato de hacer las cosas lo mejor posible. Me equivoco. Me paro. Me vuelvo a equivocar. Me caigo. Me sigo... Chao. Me pasa todo. Pero, ¿sabes qué? Siempre tengo ganas de hacerla. Como que... Entreno. Horto deporte. Eh... Lo disfruto. Me he puesto muy... Positiva y optimista. Porque siento que es la única forma de llevar la vida... Lo mejor posible. Y como que quiero que... Quiero enchecarle ese discurso a mis hijas. Seguir legado. Sí. Que te dieron tus papás. Sí. Que uno se la puede. Que uno es capaz. Que hay que tratar de ser feliz. Que... Elegir a la gente que tú querís cerca. Como que todas esas cosas para mí son súper importantes. Y... Y creo que... Le pongo empeño todo el rato para que así sea. Bueno, Maca. Muchas gracias por estar con nosotros. En un nuevo capítulo. Y no sé si quieren mandar un saludo a alguien. No. Dale las gracias a ustedes. Que les vaya increíble. Y invitarlos, por supuesto, a que me vengan a ver acá. A ella. Está... Ella... No sé cómo se... Está en Instagram. Eh... Pero me pueden buscar en Instagram. O también en mi Instagram. Que es Macarramis. Pero... El de la... Del negocio es mucho mejor. Porque ahí pueden... Eh... Conocernos. Y ver... Ahora justo no lo puedo hacer. Si seré pava. Eh... No soy tan buena para esto. ¿Viste? Ahí se nota que soy mega penda. Se me va. Ah, es ella.cl. Nada más. Es y a.cl. Eh... Acá le ponemos mucho empeño. Trabajo con gente. Pura buena onda. Pura buena onda. Y... Nada. Pues la espero acá. Vengan a verme. Eh... Hacemos de todo para que estén más lindas. Y tenemos este equipo que es Wonder. Que es cuático. Sí. Sí. Que es como... Ah, casi jo la embarra. Que es para... Generar musculatura y quemar grasa. Ah, mira. Para las que son más flojas y no les gusta el gimnasio. Es súper bueno. Y... Y nada. Hay que darle. Hay que darle. Tratar de pasarlo bien y... Eso. Como todo en la vida. Tal cual. Un gusto. Igualmente.